Apadi sigue trabajando y ha presentado sus actividades de cara al año en curso. Son actividades en las que toman parte, como otras en las que organizan encuentros durante todo el año. Destacan en cuanto a la organización los conocidos trofeos de fútbol sala, rutas, viajes, multiaventura, trofeos y actividades motrices, entre otras. Durante todo el ejercicio estarán presentes en los Campeonatos de España, de Andalucía, Juegos Deportivos del Estrecho y otros, entre las 14 actividades en las que tienen previstas participar. En la organización serán 12 en 2017. Tras la inauguración del nuevo servicio de ocio y deportes que ha puesto en marcha la Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales, Apadis, el centro abre por las tardes y los fines de semana y se ha convertido en un lugar de encuentro para el desarrollo de actividades culturales, festivas y deportivas. Su funcionamiento, a modo de club, se abre a la población. Este centro supone un paso en la trayectoria que se ha trazado la asociación, que continúa siempre una línea ascendente en proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades.